Música 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 Buenas noches, aquí estamos de transmisión en vivo por CLT Estamos en Fabiño Blog Aquí si no saben a quien tenemos Aquí tenemos a la Ex Miss Bolivia ¿Cómo estás? La antigua antigua ¿Cómo te sientes en esta noche? Muy bien, muchísimas gracias Gracias por estar presente Quiero hacer el lanzamiento de Mil Budi 15 años También quiero aprovechar para hacer la invitación de todo tu público que nos está mirando Si tienes entre 14 y 15 años, si quieres tu fiesta soñada, este es el momento Así que la invitación ya está hecha para que ustedes vengan y puedan participar con nosotros de lo que va a ser este gran evento Buenísima Katerin, Añas, Buenas noches Muchas gracias, les mando un beso a todos los que nos están viendo Gracias Katerin, nos vemos chicos Estamos aquí en esta noche con Angélica Romero ¿Cómo te sientes Angélica en esta noche de Woody Vento? Muy bien contenta, emocionada de poder participar en este lindo evento Quiero decirles para que puedan unirse a lo que va a ser Woody Vento de este nuevo certamen de belleza Así es, por favor porque estamos en la noche de coctel Brindemos por eso Saludos a Angélica por favor ¡Gracias! 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 Aquí estamos con las chicas ¿Qué tal les pareció el desfile? ¡Gracias! 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 aquí estamos con Woody mira donde ha llegado aquí estamos con la Exmeet Bolivia Cate de Gallardo, la mano de Angélica porque está ahí caminando hacia el modelaje, a estas nuevas exacto querido Fabio escucha, me siento feliz contento, agradecido porque estamos dando inicio a este mega certamen que es la 1011 años 2021 así es, se está saliendo de 10, hay que picar por eso exacto, vamos a hacer un PRIX frente a ustedes señores que este certamen va a ser uno de los más grandes de los que vamos a seguir haciendo a nivel de tarifa, a nivel nacional, vamos a ver nuestras representantes para mandarlos a los que van a ser la Miss Tarija y si Dios quiere la Miss Bolivia así es, todo un éxito, brindemos por eso saludos 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 saludos